Bueno, ya estamos llegando a un lugar diferente, donde vamos a ver muchas flores. Esta es la entrada. Sí, ahorita yo ve, ¿cómo se llama el sitio? Arenen, ahí está, fíjate. Sí, aquí está el sitio del fútbol y nosotros vamos, necesitamos caminar casi un kilómetro. Qué malo, me hubieras avisado y venía con mis chancletas, pero bueno. Este es el Falls Park. Ah, ya, este es el Falls Park, acá está. Y bueno, fíjate, está todo hermoso, verde, esa es la autopista y los árboles todos verdes, porque ahora estamos mayo, que es primavera. Y bueno, ya te explicaré en algún momento la historia, pero ayer estuve leyendo que en estos lugares hay miles de árboles. Por eso te decía, qué cosa para más increíble. Y ahora, fíjate, por donde tú caminas encuentras árboles. Voy a ver la cantidad exacta para poderte explicar este, se puede decir, fenómeno. Es también por las lluvias, por tantos motivos, ¿no? Así que este es el primer video de las flores hermosas que me han contado que hay por acá.